El trabajo que estamos realizando estos días, porque llevamos haciendo bastante tiempo, y gracias también a todos los asistentes estadounidenses. Quería empezar en primer lugar hablando de la labor que el Partido Socialista ha hecho como oposición en el Ayuntamiento de Lisca. En los últimos años, como siempre, ha sido una oposición responsable. En primer lugar, haciendo propuestas para mejorar nuestro pueblo, con un gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular, que ha sido incamar de trabajar en equipo por todos los miembros de la corporación. Y se ha dedicado además solo a llevar a cabo sus iniciativas, guiadas en muchas ocasiones por sus intereses propios. Nos consta que varias veces, ni siquiera ellos estaban de acuerdo con lo que han aprobado. A pesar de haber estado en mayoría, hemos conseguido que se pusieran en marcha unas propuestas que año tras año hemos ido reivindicando como necesarias, como ha sido por ejemplo la instalación de la cantera de Biogasa en el colegio, que va a garantizar no solo que haya calor en las aulas de verano, sino que además se vaya reduciendo el gasto y el consumo en los servicios municipales.